Lo que llevo puesto es adelanto de la colección Primavera-Verano de ETAM. Muchas gracias a Nora Castillo, su gerente, y a las excelentes vendedoras por el asesoramiento de toda la semana. Como siempre, el arreglo de mi cabello es gentileza de la señora Claudia Dávalos de Heritage. Escuchemos ahora al padre Rolando. Buenas tardes, buenos días. Antes que todo, un saludo grandote a la familia Pizarello. Porque ha muerto Doña Ana María, la mamá de los Pizarello, la esposa del gordo Pansón. Entonces, un saludo, un saludo desde acá. No pude ir al velorio, no pude porque no puedo ir a ningún velorio. Tengo que quedarme acá en casa hasta que me levante de la cama. Y bueno, acá sí, es fácil. Bueno, de todos modos, hay un libro, el primero, donde transmite en mí una sembranza de mi vida. Y dice que yo nací en Comodoro Rivadavia por culpa del general Mosconi. Nadie me preguntó cómo era el acoso. Y era así. Hablando con una señora, esposa de un médico ya fallecido, los otros días, me dice, uh, qué feo Comodoro. Y la zorrita, ¿conoció? Sí, conocí. Uh, cuando yo era chico también. Resulta que, ustedes vieron las, 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 las mesetas patagónicas son escalonadas. Poco a poco va bajando, va bajando, va bajando. Y en cambio en Chile, va de golpe, va. A mayor altura, mayor profundidad. A menor altura, menor profundidad. Muy bien. Entonces, me dice, resulta que no tiene puerto Comodoro. No. A mi marido lo mandaron allá, castigado también. A mi padre también, castigado. ¿Por qué? Porque resulta que mi padre, que era químico, industrial, también se encontró con otro socio o amigo y le dijo, ¿por qué no hacemos una compañía? Se fundaron la, se fundó la compañía y se fundieron también. Se fundó y se fundieron. Entonces, papá era técnico y el otro era el que ponía la billulla, ¿no? La plata. Y bueno, quedó en la calle. Entonces, papá fue a verlo al general Mosconi. Y a los tres años nací yo. Mosconi, Mosconi. Bueno, ella también dice que por el general Mosconi fue, consiguió ahí. No voy a decir el nombre para que no la aplaudan, ¿no? Después volvieron a Corrientes. Y fue un médico muy afamado aquí en Corrientes, él. Padre de un médico famoso y abuelo, creo, de otro médico famoso también. Bueno, eso es para que sepan un poquito más de mí. Hasta luego. Hasta la próxima semana. ¡Gracias!